Claudio, acá en este congreso están todos los jugadores por ahí, como podemos decir, de lo que es la estructura del campo, de la producción. ¿Esto les llega después a los distintos gobiernos provinciales, nacionales? Bueno, lo que tiene de especial este congreso por el momento en que se da es que el tema político no podía estar afuera, ¿no? Y yo claramente me llevo de los debates que estuve escuchando. Primero que lamentablemente el oficialismo no estuvo. Es una lástima porque sería muy lindo que haya venido a escuchar cuál es hoy la situación, cuál es el marco que ha generado para que los productores estén hoy como están. Por suerte han venido casi todos los precandidatos de los futuros partidos que tienen intención de ser presidentes en las próximas elecciones. Y me llevo de eso los mensajes claros que se les transmitió en los distintos debates. Lo que dijimos en concreto, señores, no hay más tiempo. Es decir, nuestro sector está asfixiado por una situación de presión fiscal importante que hoy por hoy necesitamos que nos aflojen. El trigo y el maíz son dos cultivos que necesitan la primera semana del nuevo gobierno tener alguna medida que nos ayude. Y como dijo uno de los diputados que escuché, lo que primero debería hacer un gobierno que sea electo es dejarnos trabajar. Sacar todas estas trabas que se han puesto en estos años. El sector lo sabe hacer muy bien. Tenemos los productores más eficientes del mundo, siempre lo decimos, o uno de los más eficientes del mundo que es el productor argentino. Y bueno, me quedo con el mensaje que se han llevado y que han compartido y que por lo menos en su diálogo con el resto han transmitido muy buenas señales, han transmitido que entendieron cuál es el problema, que saben dónde está parado el sector y que necesitamos de manera casi urgente algunas medidas. Por supuesto, más aquellas regiones que están más alejadas de los puertos. Pero sin duda el tema político tuvo ese enfoque y ojalá a futuro sean las medidas que nos atiendan, que nos ayuden a empujar un poquito el arranque nuevo en la nueva campaña.